Hoy habrá frijoles. ¿Será prudente un video? ¿Será prudente un video? Es un desastre total. Así quedó la primera parte de los frijoles puercos. Mi mano cortada. ¡History time! ¡History time! De la cocción del video de mis frijoles puercos. ¡Urgente! ¡Buenas, buenas amigos! ¡People! Aquí estamos con un video nuevo. Y son, pues son frijoles puercos los que vamos a hacer. Quiero que sepan que, como siempre, a última hora dije yo, bueno, voy a grabar el video de los frijoles puercos porque me han pedido la receta que yo hago. Ya saben que yo en los estados que subo, todo el tiempo me piden qué hacer, qué hacer, y bueno. El chiste aquí está, en que yo ya cocí los frijoles. Entonces, usted cosa los frijoles como a usted le parezca, le guste, le dé la gana. Con la receta secreta de la abuela, la de ustedes, la que sea. Yo los coso con agua, le echo una cebolla y le pongo un cubito de pollo. ¡Giiiio! Usted lo puede coser como le dé la gana. Esto es un kilo de frijol. Vamos a necesitar queso, queso de chihuahua. Yo aquí creo que es el secreto principal de hacer un buen frijol puerco. Hay que echarle un chorizo de calidad, un chorizo que esté rico. Este es un chorizo que venden cerca de mi casa que es, se le dice, pues son chorizos, ay, ¿cómo se dice? Ay, pichipleto, se me olvidó el nombre. Los caseros, esa era la palabra, chorizo casero. Y la manteca. Yo le voy a echar cubito de pollo, también se lo voy a echar. Y pues lo más importante y lo que sí me gustaría dejarles bien en claro, es que estos productos son los que le van a dar el sabor riquísimo de París a los frijoles. No crean que esto nada más es el kilo. Acá lo tengo el otro porque se le ocurrió, ya no iba a grabar el video por eso precisamente, pero a todos nos pasa. Se me quemó el brown. Ahorita que aquí se hizo, y ahí quedó. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Y no sirvió pues. Lo vamos a licuar. A nosotros nada nos detiene. Nada nos detiene. Y pues, vamos a arrancar. Primero que nada, ya tenemos cocido aquí. Y lo primero que vamos a hacer es moler todos los frijoles. Todos, toditos, todos. Carla, mi hermana Carla, me gusta tronar los dedos, pues. Porque me dice, ¿por qué trona los dedos? Porque me gusta tronar el dedo. Me sale. Continuamos. Vamos a moler los frijoles. Ya estamos aquí moliendo el frijol. Si le queda muy espeso, plebes, ustedes deben de tener agua hervida a la mano. Aquí se me está poniendo muy espeso el mitote. Y como se está poniendo espeso, le vamos a echar un poquito de agua. Yo tengo preparada aquí. Ahí van a ver toda la cocina. Yo tengo aquí, a este como no los he echado al final, le voy a echar un poquito de agua. Esta agua está hervida. Usted no la puede echar hervida si quiere. No hay problema. Pero es muy importante que tengan agüita. Agüita hervida, cocida. Para que agarre. Le voy a dar. Le voy a dar. Hay que echarle, hay que hacerle así, plebes. Hacía mucho que no licuaba frijoles. Que no licuaba los frijoles. ¿Qué creen? Esta que estaba quemada, que no pude hacer nada con ella. Y ahora resulta que sí prende. De todas maneras, vamos a hacer los frijoles con lo que quedó mientras le platico la historia de cómo pasaron las cosas. Hay los sucesos. Voy a terminar de batir aquí y seguimos. Pues bien, vamos a continuar con el video, plebes. Ya después de todo lo que pasó, les voy a explicar ahorita como un chisme time, story time de lo que pasó. Primero, ya tenemos molido los frijoles, ya terminamos de molerlos, ya están listos. Vamos a echarle la manteca. Yo así lo hago, plebes. Voy a echar, es medio litro de manteca. Esto pues ya me quedó como medio kilo de frijol. Bueno, esto ya es un kilo de frijol, pero ya cocido, ustedes ya saben que el frijol pues se hincha y es más. Les voy a poner. Aquí está la otra mitad. Como ya la vieron anteriormente en el pedacito que les puse. Les voy a platicar el story time de lo que es, lo que me pasó. Bueno, vamos a echarle primero que nada la manteca. Así es que la vamos a echar aquí hasta que se haga toda. Me quedó un poquito ahí todavía. Pero vamos a esperar a que esta manteca se derrita completa, completamente. Sí, ah, pues, cuenta el chisme. Pues, plebes, resulta que yo me puse a ver, me puse a ver una historia, me puse a ver una historia de paranormal. Me puse a ver historias paranormales de unas muchachas. Aquí les voy a dejar el link de la página. Y me puse a verlas yo muy propias. No creo en estas cosas paranormales. Siempre creo en que hay algo que lo explique. Pero, mientras sea chismecito y sea de miedo, no importa. Yo vengo, si me dicen chisme, yo como Laura Bozzo, chisme, chisme, chisme. Entonces, pues, estamos aquí. Vamos a platicar el día de hoy sobre historias. Pero Maldo nos quiere contar porque este capítulo tiene un toque especial. Va dedicado a alguien muy querido para Maldo. Bueno, vamos a contar historias que tienen que ver con hospitales. Porque, pues, Mr. Doctor trabaja y ha trabajado en hospitales. Y también tenemos historias relacionadas con seres queridos que se van. Recientemente Maldo perdió a una persona muy importante, a tu cuñada. Ay, no quiero hablar de eso porque voy a llorar. Ok, ¿cómo se llama? Adriana. Adriana. Pues, este capítulo va para Adriana, ¿verdad? Le mandamos mucho cariño, mucha luz. Y vamos a contar historias que están relacionadas con ella. Así que les pedimos, bandita, que ahí en casa prendan una velita imaginaria. Manden mucha luz para Adriana porque este programa va dedicado para ti. A Maldo, pues, se le pone acá el huesito de pollo en la garganta. Pero, bueno, lo decimos por ella. Va dedicado para ti, con todo el amor y con todo el cariño. Y, Mr. Doctor, hoy se suma a este homenaje, a este recordatorio de amor para Adriana. Así que, un aplausito, Adriana. Y te mandamos mucho amor y mucha luz. Entonces, en la página pidieron que lo que se hiciera era pedir por una muchacha que iban a hablar de ella. Es historia de los hospitales. No recuerdo el programa porque ni siquiera me di cuenta cómo se llamaba el programa. Pero estaban hablando de las historias paranormales que pasan en los hospitales. Voy a ir sacando aquí el chorizo este. Porque lo voy a echar aquí adentro. A que se cosa, que se fría un poco. Entonces, les decía, pues, les decía yo. Dicen, ah, pues, vamos a prender una veladora. Vamos a hacer esto. Voy a pedir por ella. Y todo, ¿no? Ah, bueno, yo la prendí. Puse, dije yo, ah, sí. Entonces, cuando estaba yo. Cuando estaba yo. Voy a echarlo ya inmediatamente porque ya se derritió aquí. Cuando estaba yo, este, prendiendo la veladora y todo eso. Dije, voy a ponerme a hacer los tricoles. Y no los voy a grabar. No los voy a grabar. Entonces, apagué el video. Pero dejé prendida la velita ya. Apagué el video. Y dije, voy a grabar mi video mejor. Porque no les he grabado video. Y siempre me piden esto de los tricoles. Bueno, pues, tambor robado de equivocación. Voy a bajarle un poquito la flama. Y voy a empezar a moler esto aquí adentro. Pues, plebes. Me agarré y me puse a grabar el video. Y cosas raras sucedieron, plebes. Cosas raras sucedieron en ese video. Porque mientras yo me ponía... Nunca me había pasado algo así, plebes. Usted puede creer lo que quiera. Pero, pues, yo sí creo en las energías de las almas que andan ahí. Como yo prácticamente, pues, dije... Sí, Adrianita, yo te prendo esta veladora. Pues, que se me deschonga todo el mitote, plebes. Se me deschonga todo. Pasó esto, miren. Esto fue lo que pasó. Exactamente esto. Yo no licuaba los tricoles. ¡Papá! Plebes, después de ese gran... Disturbio. ¡Ah, ya lo prendió! ¡Ya lo prendió! ¡Ah, sí prendió! Después de ese gran evento que acaba de pasar. Plebes, ¿qué tal con lo que pasó? Miren, ahorita estoy... Saqué de aquí, de la lumbre, saqué tantito esto. Porque el chorizo está... Es muy carnoso. Está muy, muy, muy carnoso. Y, pues, no lo puedo moler. Y lo estoy moliendo con el brown. No pasa nada. Le estoy dando una molerita. Porque mi esposo le gusta que queden grumocitos. Le gusta que se sienta el chorizo, pues. Entonces, ahorita le voy a echar este chorizo también. Y lo voy a volver a moler. ¿Qué piensan de lo que pasó? ¿Qué piensan? Algo paranormal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen o no creen? Bien, Plebes. Pues, ya está esto. Bien cocidito, bien fritito aquí el chorizo. Ahora le vamos a echar los frijoles ya molidos. Todo. Aquí se van a echar los frijoles. Entonces, todos los frijoles los vamos a pasar para acá. Y mi hijo me está ayudando ahorita, Plebes. No creen que yo traigo la cámara. Plebes, ¿qué piensan de lo que acaba de pasar ahorita, Plebes? Paranormales. Los frijoles más paranormales del mundo mundial son estos. Vamos a sacarle todo el frijol aquí. Y siempre hay que tener esta herramienta maravillosa. La herramienta maravillosa. Y ustedes dirán, bueno, esta fue la palita ahorita que utilizó. La debió de haber destrozado la... Esta licuadora, Plebes, no. Ese ya lo tenía. No la agarró la licuadora. Se trabó el mitote ahí. Pues, eso es lo paranormal de este video. De que, ¿quién sabe cómo pasó eso? ¿Por qué se atoraron las energías ahí? Pero bueno, voy a terminar de ver el video ahorita. Y aquí, pues, le vamos a tener que menear. Los frijoles puercos son de menear, Plebes. Se ve muy oscuro ahorita porque apenas se está integrando. Pero estos frijoles, Plebes, van a quedar de muerte lenta porque les eché todo el chorizo. Ni modo. No iba... Ay, no. La recomendación más grande del mundo y no la estoy haciendo. Tengo que subir la flama. Vamos a subir la flama. Y la recomendación más grande del mundo mundial es que siempre para los frijoles puercos tienen que tener una cuchara de madera, Plebes, porque se ponen tan espesos, tan espesos. Y pues, préstamelo. Voy a agarrar yo la cámara. Vamos a batir esto hasta que se integre todo, 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 todo. Los tengo en silencio a todos, Plebes, aquí. Todos están ahorita aquí. Todos están en la sala. Y les dije, ¡estoy grabando un video! Porque pues es domingo, ahorita es domingo. Los Plebes terminan tareas y se arreglan cosas de la casa. Y pues así. Así ya aconteció los frijoles paranormales de la llenita de frijoles. Pues, voy a terminar de batir aquí y volvemos para echarle lo que más me gusta. El que sé. El que sé té. El que sí. Pues muy bien, ya tenemos aquí batido todo, 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 todo. Plebes, no crean que lo que les acabo de decir de eso del video, o cómo quedó y cómo fue que sucedieron las cosas que yo no sé de esos temas. Ustedes, algunos saben que sé de estos temas, otros no se imaginan, pero sí lo que les puedo decir es que cuando nos metemos en territorios que no nos convienen, pues llamamos y abrimos puertas que no queremos abrir. Y más cuando somos personas sensibles, ¿verdad? Sensibles. Así es que, pues hoy tocó que hablé de una persona que es fallecida y le prendí una vela y dejé en pausa esa parte y pues algo pasó. Algo pasó. Pero bien, pues vamos a continuar con mi parte favorita que es cuando le echamos el queso. Este es queso lala. Queso lala, pues es uno de los quesos más ricos del mundo mundial. Si no tiene queso lala, donde usted lo esté viendo, si no sabe qué es, es un queso que venden en la cuarta aquí, ya rallado. Bueno, yo lo compro ahí. Lo venden donde sea, ya sé, aquí en Culiacán, en la ley, donde sea lo venden. Pero lo que tiene de magnífico este queso es que está delicioso. Está delicioso y se derrite, integra todo el mitote aquí. Riquísimo de París. Y pues vamos a continuar revolviendo para que se integre ahora el queso, todo el queso. Yo le estoy echando como 50 pesos de queso a esto. Ya llevo como 4 cucharas que he ensuciado. Pero estos van a ser los frijoles más buenos del mundo mundial. Porque le está tocando a la mitad de los frijoles el doble de todo esto que le echa uno. Y pues no lo voy a, no lo iba a echar a perder. Pues van a quedar bien buenos los frijoles puercos estos. Si usted no le echa producto de calidad a los frijoles puercos, no le van a quedar buenos. Unas personas le echan salsa guacamaya. A mí no me gusta para nada. En wasabi le echan salsa ranchera. Desde que me vine aquí a Culiacán, yo no le echo salsa ranchera. Mire, fíjense bien por qué no debe de hacer con estas cucharas uno, mire, se dobla todo. No le da la vuelta como debe de ser, pues. Pero se me olvida, como las tengo aquí a la mano, se me olvida. Y es que con esta cucharita, mire, ándale. Agarra todo, todo agarra. Le vamos a dar una buena vueltita. Y lo vamos a seguir integrando porque faltan los chilitos. Ay, se cayó esto, que ahí tenía ahorita la cuchara. Vamos a echarle los chilitos también, en lo que se termina de integrar el queso. Me queda poquito queso, pero sí ya sería mucho queso. Ya sería mucho queso porque, pues era, se me, se me, se me tiró casi la mitad, please. De los frijoles, se los eché a perder. Pero pues, estuvo bueno el mitote, please. Estuvo bueno el mitote de lo que pasó. No, esa vuelta, ¿saben qué es lo más chistoso? Que cuando la licuadora estaba dando vueltas, o sea, dice mi esposo, porque se quedó pegada a la parte de abajo. En términos, buscando la lógica, se quedó pegada a la parte de abajo y siguió dando vueltas la licuadora. Y le digo, pero entonces, ¿por qué da vueltas el vaso? Le digo, si se quedó pegado lo que gira. Y ya no me puedo decir porque se le salieron las aspitas, las cositas esas, las aspas que traen. Se salieron también. Todo, miren, todo se salió de su lugar. Se salió eso, se salió lo de abajo. Esto que está aquí, o sea, se quebró. Se quebró completamente. Y la rosca, aquí quedó, miren. La rosca quedó aquí. O sea, ahí quedó todo. Pues sí. Usted crea lo que quiera. Esto es mitote, es chisme time. Y estamos haciendo unos frijolitos. Los frijoles más paranormales de la hienita de... historiasparanormales.com Bueno, vamos a terminar de revolver estos frijoles. Y le vamos a echar los chilitos. Pero los tengo que sacar aquí porque ahorita vienen arriba todas las zanahorias. Así es que le vamos a echar los chiles. ¡Qué rico huele! Pues bueno, ya le revolvimos. Ya está integrado todo aquí. Y hay que tener cuidado, pues, porque miren, ahí, eso está hiper hirviendo esto. Yo estoy muy separada, muy separada de la estufa. Hay que tener cuidado. Y esta es muy importante. Le voy a bajar un poco la flama. Y le voy a seguir dando meneo, meneo, meneo. Y ahora le vamos a echar los chiles con juguito también. ¡Híjole! Espérenme. Así es, ya les echamos el juguito. Le tiré un poco de jugo porque, pues, todo el jugo, todo el jugo, ¿no? Le vamos a echar... Es una lata chica. No es una lata grande. Y le vamos a echar los chilitos. Primero que se revuelvan. ¿Saben qué? Siempre sí le voy a echar, siempre sí le voy a echar las zanahorias. Es que pensé que iba a traer más zanahorias, pero no, las zanahorias venían allá arribita. Así es que le echamos las zanahorias y revolvemos, revolvemos, revolvemos hasta integrar todo. Y estos plebes son los frijoles puercos que se realizan en mi casita, en mi familia, en Sinaloa. Mucha gente le echa chipotle, otras personas le echan, lo guisan antes cuando están guisando el chorizo, le echan también tocino. Pero realmente, básicamente, se le echa el chorizo, el queso y el chile. Puede ser salsa ranchera, pueden echarle chiles de estos que son los que le dan muy buen sabor. Y pues, estos son los frijoles paranormales de la llenita de... ¿De qué? De frijoles paranormales. ¡Qué buena historia! Todo lo que pasó ahorita, me lo hubiera ahorrado si esto hubiera prendido, pero no prendió. Así es que usted haga sus propias conclusiones. Allá sigue prendida la velita, allá están mis hijos, perdón, pero están haciendo tarea, mis hijos están haciendo tarea. Yo estoy grabando un video y yo había prendido la velita aquí, pues. Voy a hacer, aquí habré prendido la velita. Y pues, usted crea lo que quiera creer. Pues bueno, plebes, así quedaron nuestros frijoles, así quedó nuestro video. El video más paranormal del mundo mundial. Y pues, vamos a probar... ¡Mmm! ¡Qué buenos quedaron, plebes! Los frijolitos con totopitos. ¡Mmm! Miren, sale todavía el humito. ¡Buen provecho! Espero que les guste. Y, ¿qué opinan? Pónganme en los comentarios. Llenita de... Frijolitos. Paranormales. ¡Bye! ¡Hola, plebes! ¿Cómo están? Pues, estoy aprovechando en este video que la Llenita D me quiso poner para mandarle saludos a todos los alumnos que están en la Gabriel Leiva. Tenemos muchos seguidores, plebes. Que se hundieron a la causa de la profe, nada más porque dijo que les iba a dar un 10. Pero no, plebes. Muchas gracias a todos mis alumnos que me siguen. Y que, pues ya saben que tiene una maestra que está medio loquita, pero que le encanta ponernos a bailar. Así es que, de todo corazón, le enviamos saludos a todos los alumnos que nos siguen de la Gabriel Leiva. ¡Saluditos, plebes! ¡Gracias! ¡Bye!